Ay, a ver el foco, pretoriano, a ver el foco, viva la salchicha en este auto de chave infinito que tienen los narnianos, la gente de la asamblea, eh. Bueno, ustedes se acuerdan de ese programa infame que se llama la mesa retonta. La mesa redonda, pero nadie le dice redonda. Bueno, en la mesa retonta, ustedes saben que está, está, está Randy, está Randy que es guayomén. Yo nunca he visto un acné más agresivo que el de ese mamífero indigno, pero él a todos le dice que sí, que sí. ¿No se acuerdan los perritos esos que uno ponía en los carros y eso, que hacían así? Bueno, ese es Randy, ese es Randy, Randy, eres un perrito obediente, chaquido. Bueno, pero que él estaba ahí, pero eso no, bueno, ahora vamos a hablar de Randy, pero primero vamos a hacer por qué caímos ahí en la mesa retonta, que yo nunca la veo. Pero bueno, la tuve que ver porque hay un, hay un director, un directivo de la industria alimentaria que se quedó en blanco. ¡Que se quedó en blanco! ¡Ay, como el pececito que no tenía color, claro que sí, chaquido! Se llama, mira, me lo escribí para ser más malvada, malvada con datos. Se llama Dariel Lamadrid Martín. ¡Ay, Dariel, te dieron unos, te dieron unos latigazos cuando terminaste la transmisión! Porque entonces él está hablando y dice, porque era para enfrentarnos y él dice, para, eh, para las, eh, para, me lo escribí, para las, ah, ah, eh, eh. Y sale Randy, que es obediente, obediente, un perrito manso. Sale Randy, así dice, para enfrentar las distorsiones. ¿Qué quiere decir? En palabras socialistas, para limpiar la cajón. De los mojones, así que, ah, ah, por culpa de ellos. ¿Eh? Esas son las distorsiones, vamos a ver, es el único partido que ha tenido poder, pero poder infinito. Indigno también, pero bueno, infinito sobre la isla, cocodrilo, naña, durante más de 60 años. Entonces usted queda así, tú dices, las distorsiones, ¿cuáles son las distorsiones? ¿Quién distorsionó? ¿Qué fue lo que se distorsionó? ¿Cómo es que llegamos a esta distorsión? ¿Qué quiere decir distorsión? ¿Dónde está Gil? ¿Dónde está Gil? Suéltame, píritu, corretra, revolucionario, que estamos aquí para hablar de otra cosa. ¿Dónde está Gil? ¿Qué fue lo que se robó Gil? ¿Desde cuándo está robando Gil? ¿Por qué el presupuesto del año no iba por culpa de Gil? ¿Por qué el dólar está a más de 300, por lo que Gil se robó? No, 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 a mí no se me ha olvidado, pero bueno, mira, ay, ay, suéltame, suéltame. Pero bueno, está ahí el director, un cuadro, un cuadro de verdad, está ahí, pero está perdido, está perdido, como todo el mundo ahí. Y yo también no como robar, pero están perdidos, es como robar así en oscura. Ay, yo siento, esto parece una peseta, esto es mío, 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 mío. Ay, entonces, pero de Randy, ahora yo quería caer en Randy, porque me enteré de un brete grande de Randy. Por ejemplo, Randy, Randy Alonso, él es el director, no solamente el perrito obediente de la mesa retonta. No, mi vida, no, él también es director. No, 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 porque los revolucionarios, ellos se saben hacer, ellos se saben, ellos, mientras ellos van construyendo el socialismo, ellos van construyendo una casa, unos bienestares, unos beneficios, unos clavados, y una cosa. Mientras lo construyen, es por eso que no terminan de hacerlo, mi vida, porque es que se desconcentran. Concentran, pero Randy es también el director del conglomerado estatal, 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 pero bueno, conglomerado, conglomerado estatal, ideas multimedios, porque es que la imaginación es, oh, el primer requisito para ser miembro del partido es, abandona tu creatividad, abandónala. Bueno, entonces ellos están ofreciendo, Randy, Randy, mauna, mi pyme, están vendiendo publicidad, y tú dirás, publicidad soberana, como que publicidad, niña, sí, publicidad en pantalla, publicitaria esa, en pantalla, en el medio de la ciudad, como en el capitalismo, como en el capitalismo, y por las módicas pueden llegar a costar 200 mil cupidos. Yo recuerdo, todavía el salario mínimo son 2.100, y hay unas pensiones de 1.600, 1.700, no, no, cuando se habla de inflación y de lo privado, no, porque son las mi pyme, no, no, son las mi pyme, con el, mira, con el, oh, oh, espérate, espérate, que ya se me había olvidado las mi pyme, con el conglomerado estatal. Están 200 mil cup, y rico, 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 rico. Entonces, Randy, con la mi pyme privada, se llama, avangenio, 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 hay, hay, no, 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 no entendí, alguien que me lo traduca eso, en daniano, que, como es que te llamó la atención, avangenio, ay, avangarden, ay, Dios mío, que tan loco, que tan loco, que son unos pacientes. Pero, bueno, se aliaron y venden espacios de publicidad, sí, mira, ah, esto es mío, esto es mío, esto es tuyo, y ve por más, ve por más, que no indigno, mira, skies the limit, lúchala, lúchala, somos potencia. En pantalla ubicada, en lugares estratégicos de La Habana, y eso tiene un eslogan y todo, porque eso no es tan poco así, que por detrás de la pared, pasa palabras, no, 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 que se sepa que estamos construyendo el socialismo con el capitalismo, en las caras de ustedes, socialistas, y nosotros, mientras tanto, vamos a ir viviendo como los capitalistas, para ver si funciona. Si, 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 se puede hacer el socialismo a partir de esta gozancia, ja, hegemónica, chaquillo. Entonces, se presentan así, mira, eh, anúnciate donde te ven. Bueno, dispatria y vida también para que tú veas como todo el mundo te va a ver. Grita libertad, todo el mundo te va a ver, mi vida, pero bueno, anúnciate, anúnciate, anúnciate donde te ven. Bien, visibiliza tu negocio, el que te van a tumbar y que no te van a renovar el contrato dentro de seis meses. No sea ahora con estas mis pymes, ya, con Avangenio, y el conglomerado estatal que dirige Randy, a lo mejor ahí, eh, ya estamos hablando de hurto mayor, el hurto ya a nivel estatal, estatal. Pero, pero eso sería bonito saberlo, ¿no? Si eventualmente, eh, eh, anuncia tu negocio, el Amipi mesa que después te cierran el local, a los seis meses no te renuevan el negocio. Porque ya tú le montaste el negocio y entonces mira como lo parásito, masticadito, masticadito, como le hicieron al amigo mío al punto, al punto. Pero dice, eh, visibiliza tu negocio en lugares estratégicos en La Habana con nuestras exclusivas pantallas. ¿Quién le habrá otorgado este, no, porque tú este capitalismo me abruma, tú este capitalismo verde olivo me abruma, esta bandera, este cielo y esta tierra, los dólares, los dólares, los defenderé a cualquier precio, a cualquiera. ¿Quién le habrá otorgado, imagino democráticamente, imagino también por unanimidad, porque ellos son así, ellos son así. Pero, ¿quién le habrá otorgado el power para esta nueva innovación de carácter hipersocialista? Es un misterio. Justifique, argumenta su respuesta, eh, justifíquela. Bueno, el precio varía según la pantalla, el tamaño y el lugar, y es todo así, ay, muy revolucionario. ¡Controloría del Estado! No sé, lo económico eso, yo no sé si se dice controloría. Lo que cuando llegaban, ¿no? Tú veías, la gente que temblaba, ¿quién le dio el power? A Randy Guayomén y a Van Genio, para que ellos hagan esto, esto no es muy revolucionario, esto no es muy socialista, esta pantalla, sí. Si van a hacer una pantalla, debería ser una cosa social, que en la pantalla pasaran mensajes. No, no, porque la revolución era para eso, que pasaran unos mensajes, como aquello de para la vida. O sea, el viejo Andrés se va a morir solo, no sé qué, una cosa así, no lo sé, de bienestar social, de apoyo hacia el vulnerable. No, a tu negocio aquí, ¿cuál negocio? ¿De qué ustedes hablan? ¿Quién lo va a ver? Además, aquí está en la pantalla esa de Copelia, que en Copelia ya nadie va. Eso es por gusto ahí, ¿no? Entonces, entonces van a llenar así 23 de pantalla, ¿no? Y entonces está el, porque lo debió competir con lo de Burkina. Está el Madison Square Garden y nosotros vamos a tener el 23 Vulnerable Garden. El 23 Vulnerable Garden y ya se acabó. Lo importante no es la felicidad, es creérsela. Crea tu felicidad. Vaya por más, por por lechurre. A ver, foco, ¡viva la salchicha!